Bueno la mujer plantera es mala o le llaman la cartera La cartera que siempre está limpia Nuevo, nuevo, nuevecito, exclusivo Porque es tu mano de consejo Vamos a cantar Vizamaria, vamos a cantar Esto es nuevo No me lo sé bien pero vamos a intentar pues Si no te lo sabes te baja Esto es Rey de Rocha A grabar Vizamaria Para que un disco se pueda pegar En el ojo con pica se besona No trajes de casa lo que decíamos en Frank No vuelvo a creer en alguien como tú Que solo le interesas La cartera, la cartera Te tengo en mi risa Yo te tengo un poco y me tú te vas Yo te pago Y aquí me entiendo si me llamo Y aquí me entiendo si me llamo Y aquí me entiendo si me llamo Y aquí me presenta con continuación Y aquí me entiendo si me llamo Y aquí me entiendo si me llamo En el bautismo, en el bautismo, en el bautismo En el bautismo, en el bautismo En alguien como tú Puro nuevo, puro nuevo En el bautismo, en el bautismo En la cartera, en la cartera Que tengo mal y sal Tengo poco de mí y tú te vas Que no me escriben ni me llaman Que no le dicen la mujer platera de mar ¿Qué pasa, Cartagena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cartagena? ¿Qué pasa, Cartagena? ¿Qué pasa, Cartagena? ¿Qué pasa? Hoy me trataste como un sugar Busca alguien que te presuma Porque tú... Ay, se lo repito María Teresa no me lo castigue más Él está trabajando, facturando Viene, viene, viene El rey del dueño Viene, viene, viene Viene del pelo Alberto Viene Vamos a ir a ti Trinco o en directo Bien, bien, bien Viene Que ella produza, que viene a producir el pan en la iglesia o al bico al marido. Pero el rol de una virtúa, saca tu voz, que te fiesta, te gusta la cantera, saca el placer y a un canto vaya pa' cuero. Vaya, vaya, la mujer placer mala. Para que un disco se pueda pegar en Olímpica, debe sonar. Víctor de Proguer, que viene a producir el pan en 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 el pan. Error, yo no soy tú, búscate un bol, que te fiesta, te gusta la cantera. Saca esta feo, ya busca, suelta Rineco, suelta Rineco. Error, yo no soy tú, búscate un bol, que te fiesta, te gusta la cantera. Ay, Santoya, pa' que no tenga ganas, suelta Rineco, suelta Rineco, suelta Rineco, suelta Rineco, suelta Rineco. Aquí está el mejor sonido de la champeta, el rey, el rey. Vaya, vaya, la mujer y la producen, que viene a producir el pan en 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 el pan. Viene, 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 viene. Error, yo no soy su, búscate un bol, que te fiesta, te gusta la cantera. Saca esta feo, suelta Rineco, suelta Rineco. El rey, el rey El error, yo no soy tú Búscate un bobo Que te presuma, te gusta la cadera Júquen plantera Y a buscar juicio, vayas afuera El error, yo no soy tú Búscate un bobo Que te presuma, te gusta la cadera Júquen plantera Y a buscar juicio, vayas afuera Por usted me metí en camisa de chaval Te gusta el dinero, la mujer se te va Mala, mala, mami tú eres mala Mala, mala, mami tú eres mala El de un post y ropa Error, yo no soy tú Búscate un bobo Que te presuma, te gusta la cadera Júquen plantera Y a buscar juicio, vayas afuera Error, yo no soy tú Búscate un bobo Que te presuma, te gusta la cadera Júquen plantera El rey de rocha Júquen plantera Júquen plantera